Efectivamente me encuentro acá en el estadio Oscar Quiteños. Hace algunos minutos pudimos presenciar que unos supuestos pandilleros habían hecho algunas anomalías, a los cuales la PNC respondió del momento. Tenemos con nosotros al inspector Macal, quien nos va a hablar al respecto. Coméntanos, inspector, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, el trabajo normal que hace la policía, al nosotros identificar a un pandillero, a alguien que es pandillero, los policías los conocen, ellos hacen la requisa, hacen la consulta, a ver si tienen algún procedimiento en el sistema, que eso está en el plan de trabajo de la PNC, que es parte de nuestra labor. ¿Alrededor de cuántos elementos policiales se han destacado en este centro de votación? Tenemos 35 policías destacados acá, entre ellos 4 de tránsito, que es lo que están regulando el tránsito. ¿Estarán hasta el cierre de las votaciones? Sí, nosotros estamos desde el día de allá, y estamos hasta el cierre, y todavía más, porque nosotros las instalaciones tenemos que cuidarlas hasta que sean ya entregadas por el Tribunal Supremo Electoral a la administración del estadio. Con respecto a los jóvenes que ustedes tenían en revisión, ¿qué es lo que ustedes pudieron notar de ellos? ¿A qué pandilla pertenecen ellos? Bueno, la información que tenemos es que dónde se necesita Isabel, son personas que, bueno, por sus tatuajes se identifican por ser pandilleros, pero finalmente el procedimiento es normal de verificar antecedentes, verificar si tienen alguna orden de captura, que es el trabajo normal que se hace. Muy bien, muchísimas gracias, señor Macal. Bueno, esta es la información generada hasta el momento, amigos. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias.